Esloras, vas a ver barcos, auspicia los que saben Náutica Recalada, confianza y calidad Baterías Detroit, desde 1952 junto a la Náutica Argentina Soy Alexis Pena, técnico mecánico y hoy vamos a hablar un poquito de lo que son las hélices navales La hélice es importante para la embarcación, para que la propulsión y la embarcación se pueda trasladar O sea, la hélice es la que genera la propulsión necesaria para que la embarcación se traslade Más rápido o más despacio de acuerdo a los cascos Lo que tenemos que tener en cuenta para poder elegir una buena hélice para la embarcación es Primero, qué clase de trabajo va a realizar ese barco, qué tipo de casco tiene Y después, todo lo que es la relación de potencia en cuanto a motor y caja Y los desplazamientos de la embarcación, que vienen con los datos técnicos de cada barco Las hélices para embarcaciones de trabajo son mucho más grandes de diámetro, con menos paso Y depende cuál sea el trabajo que utilizan, puede ser de desplazamiento de pesquero o remolcadores Dentro de ese parámetro también son diferentes En cuanto a las hélices de los barcos de placer, son hélices mucho más rápidas, de mayor revolución en el eje Entonces esas hélices son de mucho menor tamaño, con mayor paso y desarrollan altas velocidades El sistema de transmisión de un motor a la hélice es básicamente el motor, una caja, que es una caja reductora Y a su vez puede hacer el cambio de marcha hacia adelante o hacia atrás No existen cambios, la transmisión es directa Después se acopla el eje al manchón de la caja Sale el eje hacia abajo de la embarcación Y en el extremo, después de pasar por algunos apoyos necesarios, que son las patas de gallo El pasar por la bocina para que no le entre agua a la embarcación En la otra punta del extremo se encuentra la hélice Para construir una hélice Se necesita primero tener en base lo plano, original o lo que están pidiendo O lo que sale de los cálculos, hacer la matriz La matriz, dependiendo si es una hélice muy grande o de placaciones de placer Pueden ser de distintas maneras Pero siempre necesitamos de alguna manera tener una matriz Con esa matriz o modelo, se moldea en tierra o arenas especiales Una vez que está hecho el molde, se funde Y cuando la pieza ya está solidificada, se procede al mecanizado Del centro del eje, los conos y después todo el mecanizado completo de las palas Para que sean perfectamente iguales entre todas Y equidistantes entre sí Un dueño de un barco se da cuenta cuando tiene un problema en la hélice Primero y principal, instantáneamente hay una vibración importante Que uno la puede sentir, la puede ver en la punta de las antenas La puede sentir en la planta de los pies O si es demasiado, sentir que se mueve todo el barco Los daños más habituales son torcer la pala Otras veces uno siente que la pala está bastante pareja Pero la torció desde el ensamble con el núcleo Entonces la pala desde el núcleo llega a cambiar su posición Y esto es como un golpe en una llanta de un auto Cuando le pegás en un pozo a una llanta La llanta queda haciendo este trabajo, oscilando La hélice también Para cerrar momentáneamente Sería recomendable bien Navegar teniendo en cuenta y mirando los instrumentos Sobre todo el ecosonda Para saber que nos estamos moviendo con una profundidad adecuada De acuerdo a cada barco Y después tener una buena visibilidad en el río Donde podamos ver que si vemos un tronco O le vamos a pasar cerca Cortar la aceleración Cosa de que el barco con el impulso Solamente pase la situación complicada Y después darle marcha nuevamente Así podemos proteger bastante las helices Auspició este segmento Náutica recalada Confianza y calidad Baterías Detroit Desde 1952 Junto a la Náutica Argentina ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!